hermanitos como andan loquitos locos pero bueno estoy muerto estuve acá en antes haciendo cosas 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 y cosas y cosas y no termina más no termina más no termina más no termina más así que nada muchachos estoy acá arriba del avión que parece que se está en poca y a pedazos y me estoy yendo para carlos loco que bailar así ya arrancamos a la tarde recabó entrenar muchachos el nuevo equipo ver qué pasa así que como andan ustedes hermanito todo bien tiene una hora y media no tiene novedad de mía no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero ya saben que me hagan mucho a la otra Gracias por ver el video.